¿Qué es la gran batalla de la fiscalización del comicio? ¿Qué es la gran batalla de la fiscalización del comicio? Entonces, por un lado trabajando, estoy muy cansado, estuvimos todo el día, y combinado con la expectativa que se acrecentó a partir del debate que tuvimos los gobernadores, los candidatos, donde una oportunidad, yo siempre digo por qué una sola, si hubiera habido varias más, de confrontar ideas, plataformas, propuestas, donde, bueno, muchísima gente nos ha brindado un reconocimiento por nuestra intervención en ese debate. Ayer fue una correría en el local de gente de distintos barrios y localidades, yendo a buscar el voto, mucha gente que incluso se propuso colaborar en la distribución del voto, y, bueno, todo eso, indudablemente, para los que luchamos desde abajo, es una fuente de aliento. Bueno, es una combinación contradictoria. Por un lado, me gustaría soñar que hemos conquistado el objetivo que nos propusimos de esta campaña. Y, por otro lado, contradictoriamente, me gustaría soñar con una vacación después de una campaña tan intensa que no me ha dado lugar a respiro ni de fin de semana. Y, entonces, bueno, el cansancio se siente en el cuerpo, y, bueno, y una manera de repararlo es una buena vacación, unos buenos días de descanso, de distracción. Entonces, bueno, en esa combinación. Entonces, me gustaría levantarme descansado y, a la vez, contento por esa combinatoria de deseo de sueño. El día domingo va a ser un día muy intenso. Las previsiones que yo tengo es que, frente a una elección que llega cargada de crisis, no tengo antecedente de elecciones en Tucumán, donde la Junta Electoral se haya derrumbado. De tres miembros, dos renuncian en víspera de la elección. Un candidato incumbrado que va a figurar en la boleta, que nadie sabe qué papel juega en esa boleta el candidato. Cuestionamiento, denuncias cruzadas, muchas tensiones, muchos intereses creados. Y, bueno, en ese cuadro de crisis, pienso que va a haber muchas irregularidades. Las vivimos ya en el 2011. Y, bueno, hemos preparado intensamente a nuestros fiscales para que actúen. Yo voy a actuar como coordinador general en estas elecciones. No voy a estar esperando los resultados sentados, descansando, sino interviniendo activamente para colaborar con los fiscales en desenvolver la denuncia que haya que efectuar, orientando frente a incertidumbres de pasos en la fiscalización que se tengan que dar. Y, bueno, y luego, a partir de las seis de la tarde, viviendo seguramente con mucha ansiedad hasta que se conozcan los primeros resultados, si realmente los sueños se pueden hacer realidad.